Compañeros de Más Noticias por América Tucumán, muy buenos días. Nos encontramos en el Club Villa Mitre, donde se está realizando la vacunación contra el COVID-19. En el día de hoy han comenzado a vacunar a los mayores de 55 años. En esta oportunidad vamos a dialogar con la doctora Valeria Romero, quien está encargada del nodo de vacunación de la ciudad de Tafibiejo. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la vacunación? Buenos días, ¿cómo le van? Bueno, nosotros hoy comenzamos, como usted bien lo dijo, con la población mayor de 55 años. Veníamos vacunando en este nodo a los mayores de 70, digamos a personal estratégico y a mayores de 60 años. Bien, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse los mayores de 55 años? Bien, tienen que ingresar a la página vacunartuc.gov.ar, donde ahí ingresan a la opción de mayores de 65 años y ponen su número de documento y le sale el número de, digamos, el número del turno y el nodo donde le corresponde. Bien. ¿Se ha estado vacunando también a personal de la municipalidad de Tafibiejo en los últimos días? Sí, hemos estado vacunando a personal estratégico, como le decía, tanto a fuerza policial de la región al norte, como a el personal de recolección de la municipalidad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por su visita. Bueno, así pasaban las palabras de la doctora Valeria Romero, quien está encargada de la vacunación aquí en la ciudad de Tafibiejo. Volvemos a estudios, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.